Hey, tengo algo muy importante que decirte. Sí, decímelo. Mañana tengo que levantarme temprano. Pero mañana es sábado, tú no tienes clases. No, no, veis, no seas, es que mañana tengo que ir a un juego deportivo, a una actividad en el parque. ¿A qué hora, qué hora comienza eso? Es de 10.30 de la mañana a 11 de la mañana, solo es un rato. ¿Qué deportes van a hacer? ¿Todos? Mañana me van a mojar, pero yo corro. Ok, ¿y en qué cancha va a ser? ¿En la de la con techo o la de césped? En la, después, primero va a ser, primero va a ser en la césped y luego la, 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 con, con techo. Ok, ¿y mañana qué hora se levanta para, para poner la alarma? A las 9 y 30 de la mañana, mañana es de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Ok, mejor ponga a las 9, mejor, 9 en punto. Sí, mañana es sábado. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, lala, qué es eso! Ay, la alarma, las 9 en punto de la mañana, Tom, ya tienes que ir a la, la, la actividad en el parque. ¡Ay, ya voy! ¡Ay, vaya, que es de 10 de la mañana a 11 de la mañana, solo es una hora, ¿verdad? De la actividad, de fútbol y de básquetbol. Sí, bueno, ya me tengo que ir a bañar. Sí. Listo, Pierre, ya son las 9 y 30 de la mañana y ir rápido. Bueno, que les vaya bien. Voy, voy, Pierre, voy. Que les vaya bien, juegan mucho y cuidado les echan agua, corren, ¿verdad? Sí, nosotros corremos, sí, nosotros corremos. Sí, vayan, que les vaya bien, es una hora, de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Sí, esa hora es, sí, es una hora. Bueno, chao, Tom, ven, chao, chao. Que les vaya bien. Ay, ya vinimos, ven, hola, ven, hola. ¿Cómo les fue? Bien, ganamos una copa, ganamos una copa. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, y ahorita vamos a jugar el anitubisque a multiplayer. Ay, van a seguir con ese juego de terror. Fue a jugar el anitubisque a ser el año. ¿Qué te importa, Ulf, qué te importa? Sí, ¿qué te importa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wii! ¡Wii! ¡Fiii! ¡MVRIb!